Como cada jueves, a nuestro compañero, amigo y hermano, Ramón Antiguo Abrito, en Política a Otro Nivel. Señor, saludo, qué bueno que sigue estando con nosotros. Buenos días, jóvenes. Semana lluviosa entera. No decimos que ya estamos hartos, pero la verdad que hay muchas. Ayer se ha visto que seguro que te iba a pasar todo diciembre así. Yo digo, las mañanas agradables, sí, por la temperatura como ha cambiado antiguo en comparación... Y si usted anda con un paraguas no hay problema, pero... No, pero hay algo peligroso y es que en el frío, el frío es un... en el frío se incuba el virus. Ah, bueno. El virus lo combate el calor, entonces en Navidad lo teteo, la juntadera y un ambiente frío, un clima frío... Es un incubador, ¿no? Con la necesidad de seguir usando esto, con Onicron, ¿eh? Hoy escuchaba que, esta mañana escuchaba que aquí ya hay declaradas tres de las cepas, o las etapas estas del desarrollo del virus. Entonces eso pudiera ser peligroso. Pero, como no podemos pedirle a Dios que nos quite o nos dé, y es imposible eso, entonces lo que tenemos que decir es ajustémonos a las circunstancias, al momento en que estamos viviendo. Mucho frío, mucho COVID... No bajar el nivel de alerta. Pocas juntaderas, pocos teteos, usa mascarilla y tratamiento social. Eso es prevención. Entonces, Leonel se presume presidente. Leonel... Antigua, ¿cómo usted va en el titular de este...? Su titular es como si yo fuera periodista, que me gustan los periodistas. Sí, 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 sí. Que es lleno de expectativas. Sí, sí. Explíquenos eso de que Leonel se presume presidente, pero Luis Abinader le puso sombra en la carretera. No sé de que Abinader, Leonel, Leonel está hecho para ser presidente, entiende él. Pero ya fue una vez. Fue tres veces presidente de la República Dominicana, los hechos están ahí. Se renunció de su partido, dividió su partido, el partido que lo llevó tres veces al poder, porque entendió que ahí no podía seguir siendo candidato a la presidencial y que desde ahí, por vía de consecuencias, no podía catapultarse como presidente en el futuro. Optó mejor por irse. Llega al partido, al FUPA, a la FUPA, como le dicen, le pone el nombre del completo, de presidente, Leonel LFP, Leonel Fernández presidente, que es la fuerza del pueblo en su momento. ¿Qué combinación? Sí, LFP, Leonel presidente. Leonel Fernández presidente. Pero después, de manera estratégica y mercadológica, entienden que esa L pudiera insinuar demasiado culto a la personalidad. Esa presunción que él tiene. De presidente. Entonces, inmediatamente se instaura como el candidato presidencial automático. Nadie en la FUPA se atreve a decir que yo apiro. Eso no es posible. Ni el candidato de la fuerza del pueblo, o los candidatos de la fuerza del pueblo, que son de los engendradores de ese proyecto, se atreven a decir que apiro. O sea, la fuerza del pueblo, el grupo este, el partido de los vinchos, como le decimos, la fuerza del pueblo, se desintegró, porque no puede haber candidato. Y nadie que se una a la FUPA puede ser, al FUPU, puede ser candidato. Pero eso es tanto así que una de las razones que llevaron a que se gobierne, etcétera, el PLD, es precisamente cuando él no puede ser candidato. Claro, candidato. Entonces, él está tanto así que Leónel en el 2012 pudo haber sido el secretario general de la OEA, el secretario general de un organismo, o el presidente de un organismo internacional mundial. Así era que se perfilaba. Mundial. Y casi le tocaba. Lo podía obtener con aplauso, con peticiones de la gente, de los mismos organismos, porque estaba en el momento de eso. Convertirse en un Bill Clinton o los expresidentes de Estados Unidos, que se convierten en asesores, consultores, de instituciones privadas e internacionales y mundiales. Leónel o Topo seguir siendo candidato a la presidencia. Y qué bueno que todas las posibilidades están dadas para que ya de ahí para allá dejemos de tener este sobrehombre único en el país, con calidad de dirigir el país. Leónel se presume presidente. Y la sombra. Entonces, Leónel, inclusive, se unifica, se adhiere al Partido Revolucionario Moderno en la candidatura de Luis Sabinader, apoyando a Luis Sabinader con la intención de facilitar el triunfo del PRM y la derrota del PLD, porque ahí no lo dejaron ser presidente. Pero, de cara al futuro, es imposible que Leónel vuelva y apoye a Luis Sabinader o que Luis Sabinader, es imposible que Luis Sabinader apoye a Leónel. De forma que Leónel ha comenzado a entender, comenzó a entender, que no había forma de seguir apoyando al Partido Revolucionario Moderno y comienzan a tirar alguna chinita como de que no saben gobernar. Eso es un eslogan de la FUPU. Leónel es el que puede dirigir el país. La FUPU va creciendo. La FUPU va a desbaratar el PLD para convertirse en el partido de gobierno. Ha crecido tanto que ahí hubo una comisión de la FUPU ante la Junta Central Electoral a llevar la documentación de alrededor de casi un millón de miembros tiene la FUPU. ¿Qué tiene? Bueno, los mismos dos millones que tenía Félix Bautista en dos oportunidades en el 2008 y en el 2012 que lo llevaban en dos carritos del supermercado. Para no exagerar, unos 657 mil miembros tiene la FUPU y fue a depositar la documentación ante la Junta Central Electoral. Entonces, Leónel, en ese aire de entender que es presidente, ya él se hace presidente, ya él se siente presidente por lo que él llama los desaciertos de Luis Abinader en su gobierno y comienza a enfrentar a quien lo recibió para él poder salirse para él poder derrotar, contribuir a la derrota del PLD que es el PRM y comienza a tener algunos choques ya y algunas críticas al gobierno de Luis Abinader. Y entonces, Luis Abinader, porque, ironía, para que tú hagamos que funcione lo político, el asesor político en materia de estrategia política de Luis Abinader es el asesor de ocho años de Leónel Fernández, Mauricio Corbachoa, creo, algo así se llama, él mismo. Entonces, han venido, la única forma de retener a Leónel y mandarle el mensaje de que, oye, espérate, tú no eres el inmaculado, tú no eres el único que puede resolver esto. Y como Luis, hace dos semanas, fue declarado, de acuerdo a una modificación a los estatutos del Partido Socialista Moderno, Luis se puede reelegir. Eso fue la semana anterior. En la semana pasada, entonces, sale lo de la cancelación, recinción del contrato del peaje sombra. Y ahí es que está la relación. Mientras Leónel se cree que ya es presidente y que puede enfrentar a Luis Abinader, Luis Abinader, el Partido Socialista Moderno, el gobierno, viene y le saca una de las... Que fue en su gobierno. Sí, una de las peores obras, o de las más grandes en materia de corrupción del gobierno y que así mismo fue exhibida como una majestuosidad fuera de serie. Entonces, quiso decir la FUPO, la FUPO, acá es yo, la FUES del Pueblo, que fue en el gobierno de Hipólito, sí fue firmado en el gobierno de Hipólito, pero la estructuración mafiosa, corrupta, fue en el gobierno de Leónel. Quien le dio continuidad a eso fue... Y quien no se sentó a negociar para terminar ese caso a tiempo. La antigua, pero algunos peledeístas, estamos hablando de la gente de Danilo, de toda esa gente, dicen que a nivel nacional se está tramando o se está trabajando una estrategia en la que podrían unir fuerza, la fuerza del pueblo y el PLD para cerrar el camino a Luis Abinader para el 24. ¿Usted qué opina de eso? ¿Será eso...? No. ¿Tendrá esa posibilidad? Si te das cuenta, la... está... todos estos trabajos que están haciendo el Ministerio Público, con esto, la cantidad de funcionarios del gobierno de Danilo Medina hacen imposible que se unifiquen el PLD y la fuerza del pueblo. En el entendido de que la mayoría de las informaciones primarias que surgen del gobierno para encauzar, enjuiciar a los exfuncionarios del gobierno de Danilo, nacen apoyados en la gente de Leonel Fernández. Recuerda que ese Ministerio Público lo nombró en su estructura en sí. Quien lo estructuró fue Leonel Fernández. Y ahí, antiguo, no hay una relación. Eso no abre las... Esa pregunta sin que tú que tienes, Nelly, no te no hable las posibilidades de que eso pueda ser cierto. No, de que se unifiquen Leonel y Danilo. ¿Qué podría? Leonel y Danilo. ¿Leonel y el PLD? Bueno, sí, sí, para el final son ellos dos. Si va Leonel como presidente, ¿usted cree que el PLD lo apoyaría? Ahí es que está el asunto, porque con lo que ha hecho Danilo uniéndose a Luis Abinader para derrotar a Danilo... Leonel, Leonel. Leonel y Luis. Leonel unir la unificación, o sea, la unidad de... o el apoyo de Leonel a Luis en contra de Danilo. Y las razones que obligaron a la división del PLD me hacen a mí entender que materialmente, o humanamente imposible, aunque en política nada es imposible, que se unifiquen en algún momento. Que usted está diciendo que Leonel Fernández Reina se presume presidente, porque él entiende, según usted, que él nació para ser presidente. Y entonces Danilo no va a cederle... Lo lógico, diría uno, es entender que Leonel, que Danilo, que Leonel es más garante de libertad de Danilo que Luis, pero sucede que Danilo no cree en Leonel. Pero matemáticamente que no cree en Leonel. Entonces, no le da... No creo posible que Danilo le dé el apoyo a Leonel para que sea presidente. Y Leonel, si se junta con Luis, si apoya a Luis es para que Luis lo apoye a él, para la presidencia. y si apoya a Danilo, es para que Danilo lo apoye a él a presidente. O sea, con Leonel no hay forma de crear unidad si no es siendo presidente. No se puede arrepentir lo que pasó haciendo la similitud cuando Jorge Blanco que se apoya, que Jacobo, que los reformistas que yo me fui de este lado y quien te trancó fue a quien tú apoyaste en ese momento cuando fue gobierno. No se puede arrepentir la historia. No, lo que sucede es que Danilo entendía eso. Que quien lo podía meter preso a él era Leonel y prefirió apoyar a Gonzalo entendiendo que con Gonzalo él tenía sobre garantías y que esto que le está pasando no le iba a suceder porque él lo sabía. Él dijo varias veces que la corrupción era natural casi. Y en el caso de Leonel Fernández, Ramón Antiguo Abrito, que usted es a las sombras que ha puesto en la carretera, Leonel Fernández apoyó al Partido Revolucionario Moderno para troncharle el paso al PLD para sacarlo del gobierno y si pasara eso, eso que yo acabo de decir de que se repita la historia por ejemplo en ese momento de Jorge Blanco y esa situación que se dio. Jacobo, don Antonio. Jacobo. No sé si me doy a entender en el caso de Leonel Fernández en este momento porque usted ha dicho que Luis Abinadera desempolvado ese casito de las peajes sombras donde sin lugar a duda en algún momento tendrá... Y hay muchas cosas más que sacar. Tendrá algunas ahí guardadas. Tendrá que mencionarse el expresidente. Yo había, perdón, había proyectado en mi... neófitos conocimiento, dice una amiga mía. Con mi neófitos conocimiento que para el 2022-23 la carga de casos judiciales llevados de los gobiernos del PLD iba a ser contra los funcionarios de Leonel. Creía yo de 22, mediado de 22 hacia el 23. Creía, ¿sabes decir? Por... Que ya... Usted no cree eso. No, con el enfrentamiento que quiso plantear Leonel contra Luis Abinadera. Luis Abinadera adelantó... Luis Abinadera adelantó la estrategia de disminuir la... a disminuir su avance. Por el enfrentamiento que presentó Leonel Fernández con Luis Abinadera a destiempo. Porque ya Leonel se siente con... con la cancelación de funcionarios del gobierno de Luis por el propio Luis. Leonel ya se creció y se pensó que ya había fracasado el gobierno del Partido Socialista Moderno. Bien, ayer Euclide Félix hizo unas declaraciones con motivo de lo que el 48 año del aniversario. Y él dice que el PLD va a enfrentar a los difamadores y a todos sus adversarios en el terreno que sea. Pero que él reconoce que el partido está en crisis. Pero sin embargo ellos están haciendo un trabajo significativo para revertir todo eso. Sí, yo creo que sí que está haciendo un trabajo significativo. Juramentaron en Santiago 6 mil personas después que el gobierno está en derrota. Después que salieron del gobierno. Después que están... Es un gesto de agradecimiento. Yo no sé. ¿Verdad? Yo creo que como expectativa de los próximos años es muy bueno porque tenemos dominicanos tan desprendidos. Tan desprendidos. Antigua, finalmente y me llama la atención el título que usted le puso al tema y el hecho se está viendo como que se está viendo que esos amoríos del PRM o de Luis con la FUPU como que está llegando o llegó a sus términos. ¿Entiende Ramón Antiguo Abrito que en algún momento tendrán que llamar al expresidente Fernández también para que aporte a la situación de anticorrupción que se está llevando a cabo en la República Dominicana que sí es lo que yo entiendo le podría afeitar ¿verdad? Más la relación entre el PRM y Leónel Fernández. Es lo que te digo yo pienso que Leónel Fernández con esa prepotencia y esa aspiración desmedida de ser presidente de la República adelantó la estrategia que pudiera tener el gobierno de Luis Abinader de cara al año 2022-23 y se comenzó con el peaje sombra porque oye el peaje sombra va a salir peor que Odebrecht porque lo primero que es una trituración local interna es natural de nosotros es de nosotros y nosotros no hay que buscar papeles no hay que buscar entonces recuérdate que son se dice que inclusive antes de terminar esa carretera ya el dinero de esa carretera por el tema del narcotráfico y la tiradera de droga en esas calles que se estaban abriendo en ese momento recuperaron los colombianos ese dinero eso se habló en caso de Villarriba que había gente que amanecía en los alrededores de esa carretera que se estaba haciendo ahí y de Yuna esperando que cayeran pacas como ellos le llaman creo o fundas entonces es demasiado dinero que se invirtió ahí ellos son 30 años y la trituración de eso es para que establecieron que iban a pasar 1200 carros vehículos los fines de semana por el peaje por esa carretera 1200 vehículos los fines de semana no pasan 300 por fines de semana entonces los otros la diferencia tiene que pagarle el Estado Dominicano entonces es lo que te digo por eso digo un Leónel Fernández que se cree presidente se presume presidente Luis Abinader lo paralizó con la sombra de la carretera que es el peaje sombra señores que cuando comienza a dilucidarse eso las cosas que se verán ahí son incomparables y que la gente bueno ya aquí nadie se sorprende de nada pero habrán de crearse grandes sorpresas y Leónel Fernández comienza a tener enfrentamiento con Luis Abinader con el gobierno de Luis Abinader lo que le pone en dificultad el crecimiento y su y su ascenso a la presidencia de la república en el 2024 Leónel Fernández se presume presidente y Luis le pone sombra en la carretera el tema que tocó ahora con activa con nosotros en el día de hoy en el día de hoy